Cerca de 8 mil millones de habitantes de la Tierra se enteraron en un día de la misma terrible noticia. Alguien la vio en la televisión, otros lo hicieron en el teléfono mientras miraban sus redes sociales o escuchaban música. Algunos la presenciaron en un sueño, mientras dormían. La voz de alguien lo dijo en todos los idiomas para asegurarse de que todos lo entendieran. Tengo buenas y malas noticias para ustedes. Comencemos con las malas. Todos son personajes de videos de YouTube. En ellos, su planeta se encuentra en una situación en la que la luna será partida por la mitad. Para la audiencia, será una historia hipotética. Pero para ustedes, estos eventos se harán realidad. La buena noticia es que... Estaba bromeando. No hay buenas noticias. Pero no se preocupen. El apocalipsis no comenzará en su planeta. O tal vez solo un poco. Que tengan un buen día. Al principio, la población entra en pánico. Luego, unos días después, todos se calman. Tal vez fue una alucinación colectiva. ¿Y la luna estará bien? Pero en ese momento, los científicos descubren el peligro. Un meteorito colosal vuela hacia nosotros desde las lejanas profundidades del espacio. Este es súper rápido y bastante plano, pero tiene bordes afilados. Afortunadamente, no llega a la Tierra por unos miles de kilómetros. Pero la luna no tiene tanta suerte. El meteorito choca contra el único satélite natural de nuestro planeta, directamente en el medio. Pasa a través de la luna y se aleja de la Tierra, volando hacia el espacio distante. En este momento, las personas no pueden apartar la vista de la luna. El meteorito la cortó perfectamente por la mitad. Suave, claramente y sin dolor. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Sobrevivirá la Tierra? Nuestro satélite se rompe en dos partes iguales. Pero, afortunadamente, no se alejan volando la una de la otra. La gran gravedad de la luna las atrae como un imán. Los científicos están seguros de que las partes se conectarán en un par de miles de millones de años. Y entonces, ¿la luna volverá a ser lo que solía ser? Pero, lo mejor es que la gente no sentirá ningún cambio. Todas las personas, en todo el mundo, celebran esta buena noticia. La voz estaba mal. Pero entonces aparece otro problema. Un meteorito enorme en forma de zapato está volando desde el espacio, más profundo hacia nosotros. Entra en nuestro sistema solar y se acerca a la Tierra a gran velocidad. El zapato espacial choca contra una mitad de la luna y luego se va volando. Ahora el satélite definitivamente se divide en dos partes. La primera mitad se mantiene en el mismo lugar. Pero la segunda vuela hacia nosotros. Una pequeña lluvia de meteoritos comienza en la Tierra debido a la caída de fragmentos de la luna. Pero no es tan malo. La mayoría de estas rocas se queman en la atmósfera. Sin embargo, casi toda esa mitad se desmorona alrededor de la órbita de nuestro planeta. Forma un cinturón de piedra. Ahora la Tierra es como Saturno. Los fragmentos giratorios destruyen parte de nuestros satélites artificiales. La comunicación e internet funcionan de manera inconsistente. A la gente le toma un par de años restaurar una conexión estable. La Estación Espacial Internacional ya no existe. Afortunadamente, todos los astronautas lograron regresar a la Tierra antes de que los alcanzara la mitad de la luna. Entonces, las rocas lunares vuelan alrededor del planeta y la gente ve la mitad de nuestro satélite en el cielo. La vida no cambia mucho durante los primeros días, pero los que viven en la costa notan las consecuencias. La luna solía influir en las mareas. Volaba alrededor de la Tierra y hacía que los océanos tomaran una forma ovalada. Había mareas en el lado donde la luna estaba más cerca. Había reflujos en sitios opuestos. Pero ahora, esto está funcionando mal. La mitad de la luna atrae menos agua. Sí, el satélite perdió la mitad de su peso y comenzó a acercarse a la Tierra. Pero su fuerza gravitatoria se volvió más débil. Es posible que las aves marinas, muchas especies de peces, las tortugas marinas y otros animales costeros, no sobrevivan a estos cambios. Sus instintos naturales asociados con la luna los ayudan a determinar el momento de conseguir comida, reproducirse y volar hacia el sur. Por ejemplo, las tortugas recién nacidas esperan una marea alta por la mañana para correr hacia el agua. Pero esta ya no las alcanza. Las tortugas no pueden esconderse en el océano a tiempo y se convierten en la cena de las gaviotas. Los cangrejos no pueden poner huevos porque la marea comienza antes de lo habitual. Los lobos se vuelven locos en el bosque, aúllan fuerte todas las noches y no pueden parar. El mundo natural no puede entender lo que está pasando. El cuerpo humano también siente cierta incomodidad. Muchas personas tienen presión arterial alta y baja y algunas experimentan fuertes dolores de cabeza. La mitad de la luna cambia todo el ecosistema del planeta. Adaptarse a las nuevas condiciones llevará varias decenas, tal vez cientos de años. Pasan un par de semanas y la gente nota que los días ahora son más cortos. La luna desaceleraba la rotación de la Tierra y hacía que un día durara 24 horas. El planeta está girando más rápido ahora. La noche y la mañana llegan antes de lo que todos están acostumbrados. La velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y se ha reducido el número de horas por día a 15. Las personas sufren de insomnio o se quedan dormidas. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. Los horarios de trabajo están cambiando en todo el mundo. Antes la gente entraba a la oficina a las 9 y salía a las 6. Ahora llega a las 7 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. El tiempo de sueño se hizo más corto y las personas están muy tristes por esto. El progreso se realentiza debido al corto tiempo de trabajo. Las tecnologías del futuro ahora tienen 20, 30 años de retraso. El pago por hora sigue siendo el mismo, por lo que los jefes ahora pagan menos por menos horas de trabajo. La luna estabilizaba el tiempo y el clima del planeta. Mira a Marte. Tiene dos lunas pequeñas. Giran a su alrededor rápidamente y lo sacuden alrededor de su eje. Como resultado, a menudo ocurren fuertes vientos, tormentas de arena y tormentas eléctricas en el planeta rojo. Ahora, la mitad de la luna que se acercó a nosotros saca a la Tierra de la rotación estable. Esto cambia las temperaturas estacionales en el mundo. Hace aún más calor en los lugares cálidos y las tormentas de nieve se desatan en las regiones frías. Hay aguaceros gigantes pero cortos en lugar de un clima soleado. Una brisa típica puede convertirse en un huracán y las pequeñas olas en un tsunami. Las estaciones están cambiando más rápido ahora. Los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos. Cambiar la rotación del planeta afecta el campo magnético de la Tierra. Dado que la brújula y los sistemas de navegación ahora son inestables, debemos volver a calcular dónde están el norte y el sur. Las aves no pueden ir al sur para esperar el invierno porque no saben en qué dirección volar. Su brújula interna está rota. Han pasado varios cientos de años. La gente está completamente acostumbrada a las nuevas condiciones en la Tierra. Han aparecido nuevas especies de animales y peces. Las aves pueden navegar el cielo guiadas por la luna nuevamente. La economía del planeta ha sido restaurada. Los salarios por hora se han vuelto más altos. La gente ahora duerme lo suficiente, de 5 a 6 horas al día y trabaja de 4 a 5 horas. La reducción del día y la noche también ha afectado a la industria del entretenimiento. Las películas ahora duran una hora. Un episodio de alguna serie de televisión dura 30 minutos. La vida va más rápido. Una persona promedio ahora vive hasta los 96 años. Aunque, de hecho, el paso del tiempo no ha cambiado en absoluto. Han pasado varios miles de años. La gente se ve diferente. Ahora tienen ojos grandes que absorben más luz. La mitad de la luna no brilla tanto como el resto. Por lo que las noches se han vuelto más oscuras. El ojo humano tardó un par de miles de años en desarrollar la capacidad de ver con claridad en esta nueva oscuridad. Los animales necesitan navegar mejor en estas condiciones. Por lo que sus ojos también se han vuelto más grandes y sensibles. Durante todo este tiempo, la gente ha limpiado la órbita de rocas lunares. Varias estaciones espaciales vuelan alrededor de nuestro planeta y nuevamente la gente escucha esta extraña voz que una vez les dijo que todos eran personajes en un video hipotético de YouTube. Esta vez la voz les dice Su historia terminará porque el video ya acabó. Lo siento. Buenas noches. Todo comienza con un pequeño cambio en nuestro planeta. Al principio, la gente nota que la luna se ve más brillante y un poco más grande. Pero nadie le presta atención. La luna afecta las mareas en todo el mundo. El agua inunda las playas, pero esto no parece una tragedia y muchos peces se acercan a las orillas. Las personas encuentran calamares gigantes, rapes y otras criaturas en la costa. Aunque generalmente estos animales viven en las oscuras profundidades del mar. Cosas nuevas y extrañas suceden todos los días. Los pájaros ya no se dirigen hacia el sur en invierno y en cambio se agrupan en grandes bandadas y vuelan por las ciudades sin ningún destino. Antes, las aves se valían de la luna para andar por los cielos, pero ahora no saben qué dirección tomar. En las infinitas aguas de los océanos del mundo, los capitanes de los barcos notan que las brújulas se han vuelto locas. Apuntan hacia cualquier dirección, ya que los polos magnéticos de la Tierra han cambiado. La gente se da cuenta de que la luna se está acercando a la Tierra por una razón desconocida. La gravedad de la luna afecta a nuestro planeta. Esto provoca cambios en el clima, en el comportamiento de todos los seres vivos y también en el campo magnético. Ahora llueve en los lugares más secos y hace calor en las tierras más frías. Esto está acabando con los ecosistemas en todo el mundo. Quienes viven cerca de los bosques escuchan los aullidos de los lobos todo el tiempo. La luna los vuelve locos. Nuestro satélite natural está creciendo y la noche se está volviendo cada vez más brillante. Pero nada trágico ha sucedido todavía y la gente no entra en pánico porque no quiere pensar que el final está cerca. Pero entonces, un día, la luna llega a un punto crítico. Vas por la calle escuchando música y en ese momento alguien te empuja. Bien, tal vez ese chico llegaba tarde a su trabajo. Sigues caminando y una chica te golpea el hombro. Lo siento, dice y sigue. Notas el miedo en sus ojos. Miras hacia adelante y ves gente que corre hacia ti. Te quitas los auriculares y escuchas los gritos y las sirenas. La gente está abandonando sus autos y huye. Cientos de gaviotas vuelan. Escuchas un ruido extraño entre todos esos sonidos de caos. Parece ser... ¡Agua! ¿Cómo es posible? Estás en el centro de la ciudad, a kilómetros de la costa. Pero no tienes tiempo para pensar. Ves una enorme ola avanzando por las calles y dirigiéndose hacia ti. Corres a un edificio y subes al décimo piso. Desde allí, ves como el agua inunda la ciudad. La fuerte corriente arrastra todos los autos, los edificios de un piso y los árboles en su camino. Ves un tiburón y otros peces en el agua. La gente se esconde en las casas y en los techos. La ciudad entera se está hundiendo rápidamente. Es una catástrofe. La televisión aún funciona en el edificio donde estás y te enteras de que se están produciendo inundaciones en todo el mundo. Tsunamis enormes cubren las ciudades costeras. En algunos lugares, las olas alcanzan la altura de un edificio de 30 pisos. Muchos pueblos han sido borrados de la faz de la Tierra. La luna está demasiado cerca y las inundaciones son solo el comienzo. Antes, la luna giraba alrededor de nuestro planeta y ayudaba a mantener a la Tierra en su eje. Además, proporcionaba estabilidad climática y colaboraba para que la vida siguiera su curso con normalidad. Pero ahora, este equilibrio se ha roto. La luna se acerca y cambia la gravedad de nuestro planeta. La Tierra se inclina ligeramente hacia un lado y provoca inundaciones enormes en todo el mundo. Imagina que estás sosteniendo un vaso de agua. Inclínalo un poco. ¿Ves cómo el líquido se mueve de un lado al otro? Lo mismo está sucediendo ahora con los océanos. Pero la luna no solo se acerca. Está girando alrededor del planeta y provocando desastres naturales en diferentes lugares todo el tiempo. Ahora el océano inunda un lado y unas horas después, el otro. Por eso ves el agua volviendo a la orilla, pero regresará a la ciudad nuevamente al final del día. Espera un minuto. Parece que el día se ha acabado. Notas que el cielo se ha oscurecido. Es raro porque son recién las 3 de la tarde. La luna cambia la velocidad de rotación de la Tierra y hace que el día pase más rápido. La luna cubre casi todo el cielo e ilumina intensamente nuestro planeta. Ves los enormes cráteres lunares. Están tan cerca que puedes verlos incluso cuando brilla el sol. En algunos lugares, el paso de la luna oscurece a la mismísima estrella. El agua se va de las calles y todos salen de sus refugios. En ese momento comienza un terremoto. El suelo se está agrietando y las casas se derrumban. Hay deslizamientos de tierra en la calle. Las placas tectónicas se están desplazando por todo el planeta. Imagina dos bolas magnéticas que se acercan. Una bola es la luna y la otra es el núcleo de la Tierra. ¿Qué crees que pasará con lo que está por encima del núcleo? Son cientos de miles de kilómetros de corteza terrestre y ahora todo se está moviendo. Grietas enormes están apareciendo en todo el mundo. Las montañas más altas del planeta se desmoronan y quedan reducidas a montones de piedras. El fondo marino se agrieta y libera magma en las profundidades. Los volcanes se despiertan y entran en erupción. Nubes de ceniza volcánica cubren el cielo tapando el sol y la luna. Pero lo más aterrador aún está por venir. Una colisión es inevitable. La luna gira alrededor del planeta como una bola en un vaso redondo con un agujero en el centro. Esta fuerza impulsa las nubes por todo el planeta. Ahora hay una tormenta, pero en cinco minutos estará nevando. Después llega la noche y empieza a llover. Las gotas están hechas de lodo y ceniza volcánica. Es difícil para la gente respirar sin máscaras antigás. La presión atmosférica cambia constantemente. Algunas personas experimentan migrañas agudas y otras tienen dolores en las articulaciones. Pero no tienes tiempo para pensar en tu salud. La humanidad debe descubrir cómo salvarse de la colisión. Habrá grandes cambios en la Tierra cuando se produzca el choque. Los continentes cambiarán de forma. Se agruparán formando un pedazo de Tierra gigante o se dividirán en cien más pequeños. La energía de la colisión puede quemar todo el oxígeno de la atmósfera y volver al planeta inhabitable. Esconderse bajo Tierra tampoco tiene sentido debido a los terremotos que hay en las profundidades. Las personas deciden pasar sus últimas horas con sus seres queridos y sus familias. La luna está cada vez más cerca. Ahora está a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional y cubre el cielo. Muchas ciudades están en la sombra debido a las olas. Los tsunamis de varios kilómetros de altura rompen contra el suelo. Millones de toneladas de magma chocan con el océano y miles de millones de litros de agua se evaporan. El vapor de agua se eleva en el aire, se mezcla con la ceniza y cae a la Tierra como una enorme lluvia de lodo. Ya has aceptado la destrucción total del planeta, pero algo extraño le sucede a la luna en ese momento. Notas que aparecen grietas gigantes en su superficie. La luna comienza lentamente a dividirse en dos partes. Ambas mitades se desmoronan en cientos de pedazos. ¡Se está destruyendo! La Tierra ya no tiene un satélite natural. Ahora solo hay un montón de rocas espaciales gigantes. Pero, ¿por qué sucedió? Hay un espacio alrededor de nuestro planeta llamado Límite de Roche. En este lugar, la gravedad de la Tierra es más fuerte que la de la luna. Esto significa que las fuerzas que mantienen unida a la luna son más débiles que las que la intentan separar. La gente está celebrando. El Límite de Roche nos ha salvado. La luna no nos golpeará. Se rompen millones de fragmentos y forma un círculo alrededor de nuestro globo. Ahora la Tierra se parece a Saturno. Un cinturón de piedras lunares nos rodea. Grandes pedazos destruyen todo a su paso. Los satélites ya no funcionan. La humanidad pierde sus medios de comunicación y navegación. Ahora tendremos que usar mapas de papel nuevamente. La luna mantenía la órbita de nuestro planeta en un cierto ángulo antes de todo esto. Ahora el eje está inclinado de manera diferente. Un hemisferio se acerca al Sol y el otro se hunde en la sombra. Tal vez el polo norte y el Ártico se conviertan en cálidos desiertos y el Ecuador quede cubierto de hielo. El invierno y el verano pueden durar años. Los restos de la luna vuelan alrededor de la Tierra, pero algunos de ellos caen sobre nuestro planeta. Las lluvias de meteoritos lunares destruyen ciudades y crean cráteres gigantes. Todos estos sucesos provocan una inmensa destrucción. Tomará cientos de miles de años adaptarse a este nuevo mundo. Te despiertas una mañana y miras las noticias mientras tomas tu café. ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Esos científicos! El presentador grita en la televisión. Hace unos días se publicó un informe de que la luna se está alejando más de la órbita de la Tierra. Su distancia se extiende 5 centímetros por año. En los últimos 2.000 años se desplazó un total de 80 metros. Esta distancia no es demasiado desalentadora. Pero la noticia ha hecho que la gente entre en pánico y se preocupe. Se reunieron alrededor del planeta para tratar de evitar que la luna escape de la órbita de la Tierra. Aunque en realidad no la abandonará hasta dentro de mil millones de años. Pero todos estaban enfocados en los beneficios pasados de la luna. Es obvio que la vida en la Tierra tal como la conocemos no habría evolucionado sin su existencia. La luna controla las mareas y las moléculas en la atmósfera. Sin ella, los humanos en particular no habrían evolucionado. Entonces con esta apreciación de la luna, los altos mandos ordenaron a los mejores científicos que encontraran una solución para acercar la luna a la Tierra. Se construyó un motor propulsor gigante en el lado oscuro de la luna. Se encendió y el impulso intentó empujarla hacia adelante. Pero el poder de arranque no fue lo suficientemente fuerte como para empujar a la luna. En cambio, inclinó su eje, girándolo lentamente. A medida que el satélite giraba, los científicos se apresuraron a apagar el motor antes de que éste alcanzara su máxima potencia y se desviara de su curso. Los altos mandos no aceptaron esto y les ordenaron continuar con el objetivo. Los científicos insistieron en que las matemáticas no eran correctas y no sabían exactamente lo que podría ocurrir. Sus preocupaciones fueron ignoradas y observaron cómo aumentaba la potencia del motor. Los motores empujaron lentamente a la luna, reduciendo la distancia. Pero como se empujó en el momento equivocado, el ángulo al que estaba dirigido el impulso traería complicaciones. El empuje y la gravedad de la Tierra aseguran que la luna siguiera la órbita a una distancia reducida. Pero con la combinación del empuje inicial en un ángulo indirecto, la luna se alejó de la Tierra, desplazándose rápidamente de su trayectoria, en un camino para abandonar la órbita por completo. Mientras terminas tu desayuno y apagas la televisión, sales a mirar la luna. Se ve muy arriba, aparentemente bien. Seguramente el presentador estaba exagerando. Vas a trabajar. Los problemas de la luna ahora son solo una ocurrencia. Incluso si fuera cierto, ¿cómo podría afectar tu día? La mañana se siente normal. Solo otro día en la oficina, como siempre. Durante la hora del almuerzo te diriges a la ciudad y notas en el camino que el viento se está levantando. Se vuelve más fuerte y más frío. Debe ser una tormenta que se aproxima. Rápidamente revisas la luna. Parece más pequeña, aproximadamente la mitad del tamaño de lo que era esta mañana. Pero es mediodía, así que se supone que debe ser de ese tamaño, ¿no? Después de terminar tu comida en el restaurante, te vas y descubres que está más oscuro. El viento es mucho más fuerte que antes, pero no hay nubes de tormenta en el cielo. La gente en las calles apunta hacia el cielo sorprendida por algo, aparentemente un eclipse. Mientras la gente comienza a correr frenéticamente por las calles, miras hacia arriba y no puedes ver la luna. Confundido, decides regresar a casa. Cuando llegas, enciendes la televisión. El presentador de noticias, que ahora está más serio que antes, explica que la luna ha abandonado la órbita de la Tierra por completo y está volando hacia algún lugar del espacio. Esta pérdida significa que el ciclo diario ha cambiado. Ahora solo hay 6 a 12 horas de luz solar al día y más de mil días en un año. Solo tengo que trabajar la mitad, dices emocionado, levantando los brazos en el aire. La falta de la luna crea un mundo completamente diferente. La atracción de la gravedad de la luna es lo que mantiene a la Tierra en su lugar en un ángulo de 23,5 grados, asegurando los patrones climáticos y los días normales a los que estamos acostumbrados. Desconcertado por toda la información científica, sales a confirmar que no te están haciendo una broma. La semana laboral más corta parece demasiado buena para ser verdad. Cuando miras hacia el cielo, notas que las estrellas son más brillantes que nunca. Puedes ver claramente los contornos de los brazos de la Vía Láctea. Las estrellas son mucho más numerosas de lo que recuerdas, con Venus brillando mucho más que todas ellas. Sí, es una vista hermosa, pero no estás seguro de si valió la pena quitar la luna por un cielo nocturno más claro. Nunca te ha interesado la astronomía, así que decides ir a la cama. Es una buena idea adaptarse al nuevo ciclo de día y noche. Pones tu alarma en dos horas. Eso debería ser suficiente. Te dices a ti mismo, felizmente. Mañana es sábado, después de todo. Tienes que levantarte temprano para ir a surfear. Debes atrapar esas olas de marea alta. Te despiertas, juntas tus cosas y conduces a la playa. Las noticias en la radio explican algunas cuestiones sobre cómo la Tierra ahora está más indefensa ante los asteroides y la luna. Luego hablan sobre algunos problemas con las mareas. Algo sobre cómo la marea ahora es un tercio del tamaño que solía ser antes. No estás seguro de cómo esto podría afectar a las olas. Tal vez signifique que serán más grandes. Estacionas en la playa, tomas tu tabla y miras hacia dónde deberían estar las olas. Debería ser marea alta, pero el mar está mucho más lejos de lo normal. Te encoges de hombros ante el obstáculo de tener que caminar hacia el agua. Después de una caminata larga hacia las olas retorcidas, tu estado de ánimo cambia a medida que te acercas, mirando fijamente las diminutas olas. Molesto, vuelves a casa. Mientras conduces, escuchas las noticias y prestas más atención a la información proporcionada. En lugar de estaciones estructuradas, solo hay patrones climáticos erráticos. Los vientos son más rápidos y fuertes, lo que crea tormentas más poderosas. Y en algunos lugares, solo hay condiciones de estancamiento. El ecuador ya no siempre es cálido. Los polos no están constantemente fríos. Las profundidades del agua se reducen. Las mareas solo se ajustan a la gravedad del sol. Se reducen a un tercio las profundidades anteriores. En todo el mundo, las mareas cambian de altitud. Se encogen en los polos y la protuberancia de agua alrededor del ecuador cambia. La luna regulaba las mareas y proporcionaba los cambios periódicos que eran un elemento clave para ayudar con la vida en la Tierra. Las formas de vida acuática se desplazan dentro de aguas poco profundas en todo el planeta. Los ciclos de vida de la vida microbiana se han alterado. No podrías imaginar que algo tan simple como un cambio en las mareas podría ser tan importante para miles de millones de formas de vida. El agua y las precipitaciones que se distribuyen por todo el mundo no pueden proporcionar sustento donde antes lo hacían. El clima se ha vuelto más extremo, más cálido durante periodos más prolongados y más frío en otras partes de la Tierra. Con el tiempo, algunos miles de años en el futuro, los desiertos secos se convertirán en glaciares. Estos intensos cambios interrumpen el orden natural de todas las cosas para la vida en la Tierra. La luna no solo controlaba las mareas y el clima, sino que solía atraer moléculas dentro de la atmósfera a medida que se movía. El movimiento ahora constante altera las moléculas, creando barreras para la evolución. Llegas a casa molesto tras conocer la descorazonadora noticia. No solo nunca podrás volver a surfear, sino que toda la vida en la Tierra cambiará. Ha comenzado una era de evolución. Durante el próximo año, la flora y fauna cambian para adaptarse a este nuevo mundo. Los animales migratorios que viajarían hacia lugares más verdes no encuentran nada en absoluto. Las aves están completamente confundidas en el cambio de estaciones. Los animales que hibernan entran y salen de sus refugios en los momentos incorrectos y la vegetación lucha por crecer debido a la falta de luz solar. Los animales nocturnos no pueden ver sin la ayuda del reflejo de la luna. Aunque Venus es la fuente de luz más brillante cuando está oscuro, es solo una milésima parte de lo brillante que era la luna. Los animales depredadores que cazan durante la noche no son capaces de encontrar a sus presas, lo que brinda una oportunidad para que los animales más pequeños prosperen. Aunque la vida en el planeta ha cambiado, seguirá existiendo. Pero los ajustes repentinos se convertirán en una prueba para todos los ámbitos. Con el tiempo, será muy interesante ver qué especies se han adaptado y evolucionado. Un mundo donde las ratas y los ratones serían más grandes debido a sus capacidades de adaptación podría crear una nueva especie dominante. En millones de años de evolución, sus descendientes prosperarán. Podríamos ver ratones herbívoros del tamaño de un búfalo cruzando las llanuras y ratas del tamaño de un tigre deambulando por las selvas. Los ratones que viajan por los árboles con brazos largos pueden balancearse entre las ramas. Otros probablemente se trasladarán a los mares en lugar de los mamíferos para alimentarse de la vida acuática. Las ratas depredadoras de ojos abiertos pueden tener rasgos similares a los murciélagos con ecolocalización convirtiéndose en los conquistadores de las noches oscuras. Todas las nuevas especies que surgirán sin duda seguirán siendo monitoreadas por humanos estemos donde estemos.